Novedades respecto al impuesto inmobiliario. Sí, así es. En el impuesto inmobiliario hemos prorrogado el vencimiento para hacer uso de la bonificación del 20% de descuento por el pago anticipado hasta el 14 de marzo. O sea, todos aquellos contribuyentes que todavía no han pagado el impuesto inmobiliario y tienen sus cuentas al día, se pueden hacer caras de rentas, hacer el pago anticipado del impuesto inmobiliario y hacer uso del beneficio del 20% de descuento. Hasta el 14 de marzo. A este beneficio le sumamos ahora por un convenio que se hizo con el Banco Macro para aquellos que son clientes del banco y que tengan tarjetas de crédito Visa o Mastercard, pueden pagar hasta el 31 de marzo con 6 cuotas sin interés todos los impuestos. También tenemos habilitado para hacerla con la tarjeta de crédito los pagos a través de la página web. Sin necesidad de que concurran a la dirección de renta o a las delegaciones, lo pueden hacer desde la página www.rentajujuy.gov.ar, de ahí pueden pagar también sus impuestos. Gracias. Gracias.